De la forma como alguien muestra una persona en la vida como haciendo malabares Malabares Suena músico, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Malabares que crecen, malabares que están jugando por nuestra ciudad Jugando por nuestra ciudad Ya comienza el rojo, es un momento no más Una bruta por el malabar Una bruta por el malabar Tú puedes ver un poco más allá Tú puedes ver un poco más allá Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Estimulio en el tiempo que tocó vivir La vida como un malabar La vida como un malabar Tú puedes ver un poco más allá Tú puedes ver un poco más allá Un malabar por aquí Un malabar por aquí Un malabar por aquí Un malabar por allá Un malabar por aquí Un malabar... ¡Gracias!